Estoy agarrado de donde estaba el carril de Tierra Blanca Para acá Llegó a la punta Suscribete ¡Arriba! La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios, ¿qué le digo? Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando a la vida